Amigos, aquí el Michi acaba de agarrar un pescado, miren, un badre Un badre agarró Amigos, sean bienvenidos a una nueva aventura, a una aventura más ¿Qué pedo? Ah, mentira ¿Qué? No, nada, se me fue un ruido Recuerden y acuérdense muy bien que soy la cocha molina Hoy, como ustedes ya vieron en el título del video Me vine a un lugar, me vine a una islita a pasar la noche Y quiero que ustedes sean testigos de cómo la voy a pasar Estamos en un lugar muy bonito de Chiapas La verdad y como yo se los dije en unos videos anteriores Que les iba a mostrar poquito a poco cada lugar y cada rincón del estado de Chiapas Que es muy bonito, que es mi estado Bueno, no es mi estado, es de todos Es de todos Pero, aquí nací, de acá soy originario Así que... ¡Una culera, una culera! Pues, acompáñenos a esta nueva aventura Que va a estar muy, muy chida Así que, en un rato nos vemos Chau, chau, bacalao Amigos, antes de adentrarnos a la isla Pues venimos con un coquito aquí con Doña Flor La verdad, muy recomendado ¿No es Doña Flor? Bueno, no está Doña Flor, ahorita se fue Pero si viene se lo voy a presentar Así que aprovechito Pues ya es hora de cruzar para irnos a la isla ¿Te tienes miedo a las lanchas o no? Un poco, sí Un poco, bueno, un poco Pero pues no pasa nada Nada más se murió tantito Como que si fuera un temblorcito, ¿verdad? Así que, pues, nos vamos a listar, ¿va? Nos vamos a preparar para irnos Y quedarnos en una isla No, nos vamos a ir a una isla Así, así el interperi Vamos a ir a una isla Con un poco de comodidad, ¿verdad? Sí Pero pues si ustedes quisieran Que yo fuera a una isla Y quedarme ahí Sin nada También podemos hacer la segunda parte Así que, pues, vamos ¿Por qué tiene un olor fuerte el agua? Ah, porque acá está ahí matado La fe está disparada Ah, ella es la culpable Ah, entonces, amigos, ya vieron Esa es la mata pescado, ¿eh? Ah, razón huele No, 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 muchas gracias, Zuleyma Amigos, también hay áreas de camping Podemos ver, como ustedes ya vieron Aquí el letrero La verdad, está muy, muy, muy bonito Allí le están dando limpieza a las cabañas Uff Ah, pero si hay, si hay, este Si hay animales Sí, hay ¿Hay cocodrilos, no? Y los que vamos a encontrar ¿Cocodrilos? Si tienen la suerte, sí También hay Que te quiero tener fuerte Amigos, pues, aquí Zuleyma Nos está diciendo que Sí Podemos encontrar animales Como cocodrilos Iguanas Serpientes ¿Y de qué otro podemos encontrar, Zuleyma? De pescados De cualquier tipo de animales Ok Dependiendo de la suerte que tengas Dependiendo de la suerte Te encuentras un cocodrilo Si tienes mucha suerte Te encuentras un cocodrilo Así que, pues, ojalá No tengamos tanta suerte Yo sí, Zuleyma Pues ya estamos en Entre Mares Miren nada más Estas son parte de las cabañas Que rentan La verdad, les vamos a dar Este, un poco de lo que es el precio De los alimentos Pues, mientras Allá en el fondo está el restaurante Miren, hay una cabaña Otra cabaña Otra cabaña Cada cabaña tiene un nombre Por ejemplo, miren Esta cabaña se llama Parlama Sí, tiene un nombre representativo Como de animales Así que, pues Ahorita ya nos vamos a ir Donde está nuestra cabaña Donde nos vamos a quedar Toda la noche Donde la vamos a pasar Y les vamos a mostrar también Un poquito de De lo que pasa en la noche ¿No? No No me cuidas tu vida, crack Amigos, pues ya Estamos en nuestra cabaña La verdad Pasamos a refrescarnos tantito Con Con un refresquito Con un refresquito Tascalate Que es una bebida Muy, este Mencionada aquí en Chiapas Y ya estamos Y aquí atrás Está nuestra cabaña Así que, pues Es hora de pasar De mostrársela Donde vamos a pasar la noche Y, pues Esperemos que Que sea de su sagrado Este vlog Este vlog que estamos haciendo Para que conozcan Un bonito rincón De El Exactamente Del estado de Chiapas Y Chao, chao Bacana Bueno amigos Pues venganse Venganse a conocer La cabaña Donde nos vamos a quedar A dormir Y La verdad Wow Wow, 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 wow El domo está precioso El domo está preciosísimo La verdad Pues Creo que no hay luz ¿Verdad? Debe de De hecho aquí tenemos Si hay luz Mira, hay un conector Pero Pero luz Un poco más veo Ah, si hay Mira Wow Amigos Está un poco oscuro así Pero vemos que si cuentan Con luz, eh Está muy bonito, eh Y mosquitero Mosquitero Miren Nos dan una jarrita de agua Qué bonito, ¿verdad? Sí Y la puedes rellenar En el restaurante Cuando quieras Ah, la puedes rellenar Sí Hay mucha agua en el mar Sí Nada, en el restaurante Así Nos dan también Unos jaboncitos Natura Natura Que no nos está pagando Ni le estamos dando publicidad Ni nada Pero Aquí está Nos dan dos toallitas Miren qué ingenioso Es donde la pasan Con esta rama del coco De hecho Les voy a mostrar mañana Que todo el camino Está adornado Con estos cocos Que caen Los cocos secos Qué buen ingenio, eh Qué buen ingenio La verdad Algunos centímetros Más tarde Amigos Pues ya nos cayó la noche Ya son aproximadamente Las siete y media De la noche Y pues La verdad Que está padrísima La cabaña La verdad Tenemos una vista Frente al mar Muy, muy, muy bonita Y pues Les vamos a mostrar Les vamos a ir mostrando Que, cuál es la aventura La aventura que pasamos acá La verdad Está chida, chida, chida Este Les voy a mostrar El amanecer Y posiblemente Nos vayamos a pescar Nos vayamos a pescar Temprano Si es que se arma Les muestro Si no, pues También hay dispensa ¿No? Pero si se hace Si se da la posibilidad De ir a pescar Cascos de mula Porque pues Leímos un formato Que tienen Esos viajes Aquí entre mares Vamos Nos acabamos de topar Miren Lo que se encuentra Uno en la naturaleza Es un cangrejo Mira No, ahorita es amor Está tiernito Mira Amigos Pues ya Nos llegó la noche Así que pues Ya es hora de dormir La verdad Aquí el reglamento Dice que después De las 10 Ya no puede haber gente Ni en las hamacas Ni en ningún lado Porque el reglamento Dice que pues Si hay picaduras De algún animal De algún Pues no se hacen responsable Obviamente Pues ahorita Aquí en el camino Nos hemos topado Como 2, 3 cangrejitos Bebés Así que pues Es hora de dormir Y mañana Esperemos Ir a un viaje El que nos espera Ir a pescar Que eso es lo que venimos A pescar A pescar Y si no pescamos nada Pues aunque sea Hay que pescar Un resfriado O una tos O lo que sea Pero tenemos que pescar algo Así que pues amigos Ahorita les enseño Ya Para vivir Chao Chao Guacalao Mira Amigos pues Buenos días Buenos días Buenas noches Buenas noches Buenas tardes La aventura De ir a pescar Era a las 6, 7 De la mañana ¿Verdad? Sí Sí pues la verdad Nos levantamos Como a las 10, 11 Valió Valió gorro Así que pues Hoy estamos disfrutando Del mar Estamos disfrutando Un poquito Pero la verdad Está bravito el mar Está bravo Está bravo No sé pero es un mar Que sí está bravo No es como el de portuarista El de otros lados Que no hay muchas olas Pero este sí Este sí como que da Un poquito de temor Meterse también Bueno amigos Pues ya es hora Del desayunito Y ya después Fuga Todos están crudos Menos yo La verdad Me he recomendado Los semifes ¿Están buenos? Están buenísimos Ayer comimos Un aguachile ¿Un qué? Violeta pescado Una hamburguesa Hawaiana Y yo pedí ¿Qué pedía? Son los camarones Albojo de ajo Unos camarones Albojo de ajo Y la verdad Unas crepas Muchas gracias Y amigos Pues ha llegado La tarde Aquí en Entre Mares Y pues Como ustedes pueden ver Hay variedad De alimentos La verdad Y bueno Pues nosotros ya comimos Como les mostramos Unos chilaquilitos Este Unas empanaditas Y ahorita Pues voy a pedir Un frappecito Ya para irnos Porque ya aproximadamente Son las dos Las dos de la tarde Pero pues Ustedes pueden encontrar Varios alimentos Que están muy recomendados La verdad Cuando vengan amigos Para los que son de Chiapas Y nos vienen de otros estados También y quieren venirse Vénganse Se los recomiendo Y traten de cuidarlo Que eso es lo importante Amigos Estos son los baños Estos son los baños La verdad Están cómodos A comparación De otros lugares Que hemos ido Pero bueno De otros lugares Que hemos ido Por ejemplo Al Volcán Chitonal A Laguna Miramar Que pues No son tan cómodos Y este Y estos están hechos Como de Ah no Fíjate que son Las ramas De los cocos Son las ramas De los cocos Y están Está bien hecho Y pues Estas son las Igual Son ramas De los cocos Y si La verdad Esta es madera Y pues El bañito aquí Hay papel de baño O sea Todo normal Todo está en orden La verdad Y huele rico Así que estos se vienen Este Los que son de Chiapas Ya les voy diciendo Más o menos Dónde está Y pues Los que quieran Venir de otro estado Pues Se los recomiendo mucho Y donde te lavas La mano es diferente Es ecológico también Es como Es un tronco Es un tronco Esto El lavabo Es un tronco Algo muy importante También Que por ejemplo El shampoo Para ver Es biodegradable Biodegradable Así que pues Hay que cuidar Hay que cuidar El planeta amigos La neta Y el agua Se pasa acá Mira Miren donde cae Y Ahí está Para la cara No nos pudimos Ir a la aventura Para ir a sacar Cascos de mulos Porque pues No nos dijeron ¿Verdad? Es que no es siempre Porque la marea Está alta También si bien Hay que tener mucho cuidado Porque la marea Está muy 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 alta Sí está bravo el baño Es bravo el baño Está bravo el mar Hay una composta Que todos los techos Que salen De acá De entre mares Lo utilizan como para bono ¿No? Muy 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 bonito lugar Está muy recomendable Nada más que hay que tenerle Un poquito de respeto al mar Porque está muy bravo Bravo Recibos orgánicos ¿Para qué sirve? Crean fertilizante natural Es lo que les decía amigos Todos los desechos Como son cáscaras de huevos Plátanos Cáscaras de plátanos Entre otras cosas Manzanas Todo lo orgánico Todo lo orgánico amigos Los traen para acá Porque lo hacen para bono Para bono amigos Y así que es algo Como les digo Este lugar es 100% ecológico Así que si bien Traten de levantar su basurita Pues lo que comen Que vaya a una bolsa de basura Traten de cuidar El área Porque la verdad Las cabañas Están 100% recomendables Ni un insecto Dormimos Excelentemente Bien Pasamos la noche A todo dar Lo único que si queríamos mostrar Le hice sacar Cascos de mula Pero pues No nos salió Como que estaba muy bravo El mar no quiso Y pues si por algo Dicen los expertos Que no, no Así que no amigos No, no Pues ya nos vamos Ya nos vamos Nada más nos Nos vamos a cambiar Y pues Nos vamos a cruzar otra vez Enseguida Nos despedimos Y espero que les haya gustado Este vlog Así que Ahorita nos despedimos ¿Vale? Nada más queremos mostrarle Que ya nos vamos Y nos van a cruzar otra vez Ahí viene la moto Amor Te van a trapear Amigos Pues Ha llegado la hora Del final del video Muchas gracias Si se quedaron Hasta el último Pues estarán viendo Esta despedida Muy emotiva Por cierto Así que pues Les recomiendo Mucho el lugar Entre mares Cuídense mucho Coman frutas y verduras Yo soy la cocha molina Y si te gustó este video Suscríbete Comparte Deja un like Por favor Y no te olvides De vivir cada momento Reír cada día Y amar siempre Así que No se olviden amigos Denle like Suscríbanse Esta moto Me está haciendo Lo que es imposible Y me ríe Cada momento Bueno Así que amigos Chao chao Pacalao Otra aventura Más realizada En el estado De Chiapas Pronto estaremos Fuera del estado Y nacionalmente Si Dios lo permite Sí, sí Váyanse a mi Instagram Para que vean las fotos Ahí vamos a dejar Las redes sociales Para que nos sigan Chao chao Pacalao Pacalao Mira un pescado Amigos Aquí el Michi Acaba de agarrar un pescado Miren Un bagre Un bagre Agarró Bagre 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 Busca